Hoy os presentamos un modelo de Mayocraft de caña de Egging. Se trata del modelo Crosstage. Es un modelo que ha salido el primera versión hace diez años. Esta que os traemos es la tercera versión que han hecho de la caña. Es una caña que tiene características de caña de gama alta pero el precio es de gama media. Es una caña que tiene, como podéis ver, el trenzado en el carbono tiene un trenzado cruzado que le hace que tenga una mayor resistencia. Negra, un color muy bonito, una caña muy bonita. Todos los modelos vienen con anillas fúgica, alconite. En este modelo hemos traído cinco versiones diferentes. La 832, la caña típica, para señores de 2.5 a 3.5. Una 862 específica para Light Egging, desde 2.5 a 3.5. Una 862 estándar, de 2.5 a 3.5. Una 862 Heavy, para señores grandes, de 3 a 4.0. Y luego hay dos versiones de solid tip, para una pesca más fina. El 862 EL, de acción 2 a 3.5. Y luego, esta que tenemos aquí fuera, que es la 782, que es para señuelos de 1.2 a 2.5. Perfecta para los chipis que pescamos en el norte. Una pesca muy light, muy técnica. Son unas grandes cañas, con muchas opciones diferentes, que seguro que, ahora que llega la época de Legging, pues, vosotros, muchos de vosotros decidiréis por ellas.